Tío, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League con Biel Hola Y Teo Hola Que a tu no se si se te escucha, eh Pero bueno, en caso es un nuevo juego Bueno, nuevo juego, nuevo juego al canal Vale, porque nuevo juego, este tío tiene como un año Más o menos Pero bueno, que, 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 por favor Porque cuando te acabas de reír Haces Pero es como un XD Como un XD Es como XD Porque, bueno, eh El Teo es un portero pichichi Si, ahí le has dado Aquí está el portero pichichi Que no es malo, eh, el portero pichichi Bueno, un poco malo, eh Un poco malo, eh Bueno, bueno, a mí Bueno, volando por el cielo No, no, no Pero portero pichichi Casi es al medio del campo No, no, no No era su portero La pelota Bueno, bien y su salpón Gol, gol Uy Casi La había dentro, eh Bien, la centra o no? O, o la centro yo? La centro, la centro La centro La centro ¿Por qué sale el portero pichichi? Pichichi Me cachis en tu prima ¿Por qué sale de la portería? ¿Por qué sale de la portería? ¿Por qué sale de la portería? Dale, 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 dale ¿Por qué sale de la portería? Si yo voy a tener full turbo La marco Portero pichichi activo Portero pichichi activo Y conmigo ¡Portero pichichi! No está Nada, nada ¡Portero pichichi! ¡Portero pichichi! ¡Portero pichichi! A ver Es verdad Para ayudaros a todos Los que no sabéis jugar a fútbol Bueno, Rocket League Perdona, se juega más que tú, eh No, 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 no Qué maleo ¿Qué maleo? Qué maleo Qué maleo Qué maleo Maldí 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 ¡Ah! Falta, tío Eso falta A ver Hijo Bueno Madre mía El portero pichichi desaparece El portero pichichi desaparece Es un fantasma el portero pichichi Qué chute Qué chute Madre mía Madre mía El portero pichichi Pero qué chute Es asistencia mía Es asistencia mía Mira, mira Pero qué hacía el portero pichichi Sí, el portero pichichi es un fantasma El fantasma desaparece de la portería Claro Porque soy un portero y pichichi Ahora mismo No, 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 no. Buenísimo El portero pichichi Por favor El portero de la vida tío Tengo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía El portero pichichi El portero pichichi Bueno, el portero pichichi Bueno, el portero pichichi tiene Me han, me han reventado La cabecilla que me llevo ¿Qué haces el portero pichichi? No hay la cabeza No Pero el portero pichichi Como los testes reviento la cabeza ¡Portero pichichi! No paran de hacerme tío No te la das Estoy hasta volando por los cielos Madre mía Madre mía Mi abuelico Portero pichichi tío Portero asqueroso Portero pichichi No desaparece como si se lo quiere Es un fantasma más que un portero Bueno, me entupo que la pelota había así salido volando Que haces Que casi marco La he sacado eh El portero, tapa Por verás Portero pichichi Portero pichichi ¿Estás portero pichichi A la llamada estamos Es que es un fantasma ¡Está activo! El mejor portero del mundo ¿Pero qué haces tú en la portería? ¡Portero Pichichi! ¡Portero Pichichi! Mira, mira tío, que asco ¿Qué hacéis tío? Mira tío, que vergüenza Que vergüenza tío Ha hecho una fuerza A ver si se ha activo cuando Se ha dejado el móvil ¡Portero Pichichi! Sí, esa me la voy a parar Ni volando con el turbo Madre mía, me parto ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué portero Pichichi más bueno tenéis! ¡Madre mía, mira esto! ¡Oh, qué chute! ¡Portero Pichichi! ¡Portero Pichichi! ¡Eh! ¡Madre mía Willy! ¡El mejor vídeo de Youtube! ¡El mejor vídeo de Youtube! ¿Pero dónde estás Pichichi? ¡Vamos Pichichi! ¡No Pichichi! ¡Portero Pichichi! ¡Portero Pichichi! Llegó lazo, ¿no? A ver ¡Ah! Es que como quieres que llegue ¡Ah! ¡Ah! Es que tú saltas Pichichi, tío! ¡Eres ese peor! ¡Necesitáis un portero nuevo! ¡Nuevo portero! ¡Nuevo portero! ¡Nuevo portero! ¡Hay un nuevo portero al equipo! ¡Soy yo! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no eres portero Pichichi! ¡Tú no eres portero Pichichi! ¡Bueno! ¡Soy un mini portero! ¡Yo sí! ¡Pero tío! ¿Qué hacen el naranja? ¡Pero dejando de marcar un gol, no naranja! ¡Bueno! ¡Ya me he marcado un gol! ¡Ay que nos va ganando 1 a 4! ¡Qué ver! ¡Un vuelta de portero Dida! ¡UFOX! ¡No tío! ¡Pero no! ¡Él no ha sido él toda la partida! ¡Ha sido tú toda la partida! ¡No! ¡Un portero Pichichi! ¡Jejeje! 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 ¡Yo qué sé! ¡Tu también eres el mejor jugador! ¡Que haces! ¡Madre mía Willy! ¡Que me han empujado a... ¡A ti a continental! ¡Puertelopichichi! 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 ¡Me va muy lag tío! ¡Pero qué haces tío! ¡Eres naranja! ¡Toma! ¡Echote! ¡EU! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Como está el portero! ¡Para! ¡Para! ¡Que por lo menos quiero marcar! ¡Uy! ¡Que chute! ¡Que mal chute! ¡Jejejeje! Chicos vamos a hacer otra chicas ¡Puertelopichichi! ¡Haz algo por la vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora jugo bien! ¡Vale! ¡Salid de la partida porque si no nos machacan otra vez! ¡Que no! ¡Machacaran otra vez! ¡Bueno vale! ¡Que da igual! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy malpichichi! ¡A ver si se atreven! Ahora voy a decir Dilantero por nieto Dilantero ninja Antes eras Malopochichi Malopichichi 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 Malochichi Malochichi Eh, el agua Tiene flores Tiene tiburones ¿Tiburones no son flores? No, también hay tiburones Yo veo peces También hay hackers Bueno, hay volando Bueno, tío Pero se puede Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal que tenéis un buen portero Es que estaba tirando para atrás ¿Qué quieres que le haga? Menos mal que tenéis un buen portero, eh Que os acaba de salvar una Que ya era bueno Menos mal portero, tío Chichi Ostras, que chute Que chute Que bolazo Que bolazo Que bolazo Mírate, mírate Mírate, mírate La cosa suena Me giro Hago un rap Rapeo mientras Y pum Mira yo, mira yo Mira yo Y yo casi te la quito Sí, sí Ya, ya, ya Te he visto Te he visto a piel Queda, tiburón Queda, tiburón Queda, tiburón Queda, tiburón Queda, tiburón Queda, tiburón O sea, si quieres decorar La silla gaming Y todo tu Sus gameplays Portero, pichichi Es un portero Porque los dos ya hemos salvado Una y tú aún no has salvado Yo sí que he salvado, rata Bueno, pues pueda que una O dos Yo una, eh Por eso Pero la única Los delanteros no salvan Los delanteros no salvan Los porteros Los porteros tendrían que salvar Y los porteros también marcan, ¿no? A ver, portero, pichichi Yo soy especial Yo soy especial Es especial Es especial Es un poco pichichi Por eso Pichichi Pinche 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 Pichichi Piu Ojo Pero, ¿cómo va hacia allí? ¿Portero, por lo menos? ¿Pichichi? ¡Pichichi! ¡Portero! ¡Portero, pichichi! ¡Fantasma, pichichi! Yo no la podía parar Soy muy malo Mira, mírame, mírame Del revés Estoy del revés ¿Y tú, pichichi, dónde estás? ¡Pichichi! No, pichichi Por lo menos la intento quitar No, no, tú no lo hagas ¡Me estamos hablando de Instagram! ¡Me estamos hablando de Instagram! No, ¿qué pasa? No, 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 valgan Tío, ¿parás? ¿Tidak? ¿Biel? Bueno, 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 tío Son malísimos un poco Bueno, tío Tienen a Willyrex ¡Pichichi! ¡Pichichi! ¿Por qué Didak, Miguel? ¿No? Porque son de esto Pero tú ¡Pichichi! Mira, 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 mira ¡Pichichi! ¡Calla! ¡Pichichi! ¡Ah! ¡Eres una niña! ¡No, pichichi! ¡Nina, pichichi! ¡Niña! ¡Pichichi! ¡Pichichi! ¡Qué asco es, pichichi! ¡Dale a la X-Biel! ¿Qué tal es su tingo, tío? Es que eres muy malo ¡Quédate a la portería! ¡No hagas nada más que quedarte a la portería, rata, pichichi! ¡No, no! ¿Cómo que rata, pichichi, tío? ¡Trata, pichichi, tío! ¡Es que eres una rata! ¿Qué has dicho? ¿Qué te has dicho? ¡Wow! ¡Se van a cagar de quién soy, chaval! Voy a mostrar quién es el portero pichichi irreal Esa boquita ¡Qué amas! ¡He matado a uno! ¿Alguien quiere probar mi sopa? Mi sopa... Pichichi Mi sopa es calent... ¡Me da rabia porque pichichi nunca está en la portería! Perdona, pero te he salvado dos, ella Cuatro, pero... Bueno, porque eres un portero Yo la única vez en que he estado he salvado una ¡Qué parada, tío! Bueno, dos, dos ¡Vaya bots! Sois unos bots Nosotros no, tú sí Bueno, salvada ¿Ves? ¡Salvada! ¡Otra vez salvada! Soy un tan pro, tío Bueno, bueno, bueno Más que un portero ¡Buenos! ¡Qué malos! Peor que yo, eh Peor que yo Para tener delanteros Es que no marcan Le he vuelo a la cabeza ese, tío ¡Me he vuelo al portero, portero! ¡Portero! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada de vida! ¡La he salvado yo! ¡Le hemos salvado todos! ¡Salvada! ¡Ahora sí me pone salvada! A mí me ha puesto salvada más 75 ¡A mí no! Pero, bien, tú no eres rival O sea, no eres nada, bro ¡Oh, oh! ¡Centro, oh! ¡Qué centro! ¡Qué centro! ¡Qué centro! ¡Várgame, jesucristo! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Pues yo sí! ¿Cómo? Luis Suárez No Luis Suárez no Pichichi 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 me vas a marcar Gol, 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 que marco Pichichi A la contra, a la contra ¿Qué haces? Era para el portero ¡Portero! ¡Me está chido tu prima! Pichichi ¿Qué? ¿Qué haces con Pichichi? Un buen like para seguir con el portero más noob de la historia fantasma que sale por el medio del campo ¿Qué? ¡Haz con el portero Pichichi!